hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más hoy pues ya teníamos tiempo sin subir vídeos casi un día entero a mamá un día entero de no subir vídeos y pues hoy no nos encontramos en nuestra casa sino que ahora andamos por aquí por donde donde doña lupe pues ya bastantes la conocen doña lupe pues ella nos mandó a llamar no sé qué nos va a decir nos va a regañar nos va a decir algo saber o nos va a regalar algo será buena o mala noticia no sé pues qué es lo que nos va a decir ella pues hay la música a ustedes más les dieron volumen pero voy a grabar el vídeo y vamos a tratar de hablar un poquito así recio para ver ajá exacto porque como aquí estamos en la vecindad digamos y aquí en los sitios pues si no hay música un lado y música en otro y así y no se les puede ir a decir digamos a cualquiera que le va que si le puede bajar un poquito volumen porque no todos comprenden exacto exacto así es pues entonces vamos a darle la palabra a doña lupe que es lo que nos tiene que contar o decir o a ver pero me voy a acercar más porque así vamos a a enfocarla bien y aquí hable mejor bueno para todas las personas que lo van a ver el motivo yo dije que para que yo les deje y quería hablar con ustedes y para ustedes y los daban trabajo va una oportunidad más que todo va para andar ahí trabajando con ustedes ustedes saben que cómo está el tiempo no hay trabajo uno sale a buscar pero no encuentran verdad entonces yo me abdique a sus personas para ver si ustedes dan esa oportunidad de andar ahí trabajando con ustedes exacto ajá porque la verdad también un poco de eso de que ya la nena también ya va a cumplir su primer añito nosotros queremos ver si organizarles su fiestecita ajá hacerle algo para su primer añito eh pero a ver que dirán ustedes exacto bueno entonces eso era ah ya me había asustado ajá ay si yo pensé que iba a decir llévate a la china ajá 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 si uno mete a personas que también digamos ya digamos personas que tienen todo presumidas y todo va y hay veces que si caen bien pero digamos que tal vez hay más personas que tienen la necesidad más ajá y china quieres trabajar conmigo sí sí pues sí porque la última vez que nosotros bueno venimos a grabar aquí china estaba mala estaba mala pues ahorita también se tiene que seguirme como es medicando como tiene bueno tiene que seguir tomando medicamentos y todo va porque bajar así porque uno puede nada más tomarse un poquitito y ya después decir ya me curé pero ya uno piensa que hace curoa pero con el tiempo y me es mejor curarse porque una recaída es más peor así es más peor ustedes pues el 14 de marzo 14 de marzo 14 de marzo trabajar si pues si hay razón porque pienso ustedes que así como la niña verdad que va a vivir un añito va uno está con aquellas ansias yo le quisiera hacer esto le quisiera hacer otro pero si uno no tiene pero lo que decimos verdad que aunque no tengamos nada verdad pero en estando los sanitos ellos pues que bueno pero si uno no quisiera pues tener aunque sea para sí sí fíjate que esté así dicen bastantes que si es bueno es bueno la salud pero siempre aparte de eso uno siempre le quiere hacer una cosita más ajá ajá para que queden recuerdos y todo bueno y ahí es donde ellos corren riesgo también a veces se enferman mucho y en agradecimiento que ya cumplen su primer añito también dicen que hay que celebrar exacto sí el primer añito bueno sí amigos y eso es lo que uno de mamá pues anhela va ajá anhela uno de que su primer añito sea ya que vea venga dos tres cuatro años pues ahí pero la cosa es el primer añito es lo que uno anhela pues tenerle aunque sea así como la nena pues que nena comprarle un su vestidito un su par de zapatitos hacerle un almuerzo y hacerle un almuerzo y así pues en mi opinión ese es el gusto mío verdad ajá sí así es como decimos si media vez también no se puede no se puede así es uno quisiera no lo puede hacer porque no hay dinero eso si si nos permite que vamos a hacer algo pues Dios sabrá lo mejor más adelante va porque uno pone y Dios dispone exacto si así es bueno yo estoy grabando este video vamos a ver si no me lo van a detectar con copia pero pero si no pues tengo que hacer otro y pues vamos a estar platicando lo mismo igual pues entonces por eso fue la llamada de doña lupe pues ella pidiéndonos la oportunidad de trabajo pues ella ya ha trabajado en otros canales y yo sé que las personas te lo van a decir que no y que no y que no pero digamos que uno mira la necesidad también y pues exacto tal vez se puede dar una oportunidad más y este ustedes van a ver y así ajá ahora otra vez como digamos que vamos a empezar de cero otra vez vamos a empezar de cero vamos a seguir pues yo no tengo por qué estar juzgando mal a ninguna persona verdad igual si a mí me juzgan mal algunas personas pues yo no tengo que hacer eso y entonces pues esto era el llamado de doña lupe igual que china quiere trabajar también tanto para su niña como para ella también así es china ahorita ya te va a mantener de hoy en adelante jajaja bueno por que ella lleva una nena ya adelantado jajaja ya sabe que si esta bueno la máquina jajaja 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 bueno entonces pobrecita ya mi amor y así es esto es lo que hoy venimos hoy por la tarde pues ustedes saben todo lo que está pasando también aquí en nuestra aldea pues digamos que la mayoría de digamos como hay cantones aquí va colonias y todo pues digamos que todo jabalí pues de luto pero nosotros venimos también al llamado doña lupe y pues también al don que nosotros fuimos a grabar verdad mamá lamentablemente él falleció también y pues ahorita nosotros no hemos ido porque yo estoy haciendo otras cosas que más adelante lo van a saber ya lo iba a decir pero todavía no estoy haciendo otras cosas que ya más adelante lo van a saber y porque yo creo que yo quiero que sea así como una sorpresa ya cuando yo ya he aprendido más ya quiero este compartírselos a todos ustedes también y pues para que no hayan malos entendidos también en lo que yo estoy haciendo así es que hoy pues estamos aquí una tarde musical así es la vida en sí sí porque igual cuando nosotros estuvimos o pasamos lo mismo pues los demás no se lo esperaban también igual pues uno lo siente también porque uno ya ha pasado lo mismo pero digamos que exacto sí así es cuando les pasa por su personal entonces ahí reaccionan de lo que hacen exacto así es así es amigos pues esto es lo que andamos haciendo hoy y pues ahorita pues no le voy a dar respuesta ahorita vamos a ver cómo seguimos mira la china me hace caras porque ya se enojo mira no pues como yo les digo si por tal de ayudar y pues así como a mí me ayudan pues yo también ayudo y vamos a ver qué pasa vamos a seguir o no vamos a seguir pues si no le vamos a hacer un vídeo de bienvenida también bueno de bienvenidas porque van a ser las dos ajá sí exacto sí porque fíjense que así como también canche ahorita se vino con nosotros pero hay veces que no está igual pues ya me quedo solito yo con urbín y mi mamá y nosotros que hacemos y nosotros pues le voy mamá mamá que vamos a hacer solito nosotros dos le veo y así nosotros tres le dio bueno y pero ahorita pues ahorita vamos a ver cómo le hacemos y pues doña lupe en el siguiente vídeo le voy a dar su respuesta entonces aquí dejo este vídeo bendiciones y en el siguiente nos vemos adiós